Bienvenidos, por cuidado, de favor, una sola fila, de favor. Una sola fila, de favor. Dígete. Gracias. Yo vengo de Honduras, me llamo Juan José Rosales. Yo llegué acá a la Ciudad de México porque allá en Honduras está bien cabrón. No hay trabajo y bueno, pues está cabrón. No, el sueldo no los ayuda y las cosas están bien caras. Mi vida ya era, yo trabajaba en ganado, pero era fornalero. Pero no me daba, la mera neta por eso me vine. Yo busco un adelanto pues para mi vida, un futuro mejor. Yo quiero llegar hasta, no tengo quien me ayude, pero hasta donde Dios me diga. Buscaré llegar a Estados Unidos. Mi nombre es Flor Aguilar y soy de Honduras. Bueno, yo voy acompañada con mi cuñada y cinco niñas que llevamos, que siento que es mi responsabilidad. Son mis tres sobrinas y mis dos hijas. Yo quiero lo mejor para ellas y por eso hemos tomado esta decisión de venir. Y hasta ahorita vamos juntas las siete personas que vamos, siete mujeres. Pues solo me recomendé a Dios y hasta el día de hoy no he tenido ningún miedo. Tengo la fe en Dios que voy a llegar hasta donde deseo llegar. Y le pido a Dios de que me ayude, que me dé fuerza para sacar a las niñas adelante. Pues no, ellas solo siguen mis pasos y ahí van. Yo con lo que salí de allá son con dos mil pesos y pues le he pedido a Dios que me rindieran y me han rendido. Gracias a Dios he encontrado personas buenas también que nos han dado. Y pues siento que sí. Es una oportunidad y pues no la quise desaprovechar. Vamos a aprovechar.